Aumentó en un 97.5% la cantidad de demandas laborales para el municipio durante la administración de Jorge Eduardo González Arana. En la actualidad tenemos aproximadamente 94. Iniciando había un aproximado entre 45 y 60. El síndico municipal afirmó que al día de hoy 30 de estas quejas han sido negociadas. ¿Cuántas de ellas han sido ganadas por el ayuntamiento? Sí, ya con certeza han sido como tres, que no al 100%, pero no se les ha dado toda la indemnización, les vamos a dar proporcionales nada más. ¿Cuántas estrellas están a favor del desempleado? Llevamos perdidas nada más dos, dos que todavía no se liquidan. Estamos en trámite de liquidación de esas dos demandas. Este par de demandas ya resueltas a favor del desempleado suman un aproximado de un millón de pesos. José Isabel Sánchez comentó que no todas las personas que se dicen despedidas son despedidas y no todas las personas que demandan ganarán la petición. Añadió que todas las demandas están en proceso. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.